Saludos desde Labores y Punto Hoy vamos a preparar este punto fantasía calado Este es el derecho Y este el revés Este punto es muy bonito y no es reversible En esta muestra que tenemos Se ha tejido un dibujo Y se ha repetido 3 veces Para hacer este dibujo En la aguja tenemos que poner los puntos que sean muy bien Un múltiplo de 14 más 1 Más 2 puntos de borde Yo en total he puesto 17 puntos La lana que voy a utilizar Es para un grosor apropiado de la aguja del número 4 Y la aguja que voy a gastar es la del 4 Vamos a empezar con la primera vuelta de dibujo Hacemos el punto de borde del derecho Y a continuación empezamos con el dibujo Hacemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga Y hacemos 5 puntos de derecho Cogemos hebra o vaga Y hacemos una disminución doble Para hacer la disminución doble Pasamos el primer punto sin tejer Los dos puntos siguientes Los tejemos juntos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer Lo sacamos por encima Y hemos hecho la disminución doble Cogemos hebra o vaga Y hacemos 5 puntos de derecho Cogemos hebra o vaga Y ya hemos acabado el primer dibujo Este trocito de aquí Es el que tenemos que repetir tantas veces Como dibujos queramos hacer a lo largo de la aguja Una vez acabemos con todos los dibujos Que queramos hacer Tejemos un punto de derecho Y el punto de borde del derecho La segunda vuelta Y todas las vueltas pares Vamos a tejer todos los puntos del revés Incluidas las hebras o vagas que hemos cogido Los puntos de borde Los vamos a tejer del derecho Esto lo tenemos que hacer En todas las vueltas pares Empezamos la tercera vuelta de dibujo Hacemos el punto de borde Del derecho Y a continuación Y a continuación Vamos a empezar con el dibujo Hacemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga Hacemos un punto de derecho Y ahora vamos a hacer Dos puntos juntos el derecho A continuación Tejemos un punto de revés Y vamos a seguir con una disminución simple Y vamos a seguir con una disminución simple En la disminución simple Pasamos el primer punto sin tejer El punto siguiente Lo tejemos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer Lo vamos a sacar por encima Tejemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga Cogemos hebra o vaga Y vamos a hacer un punto de revés Con la hebra por encima de la aguja Volvemos a pasar la lana por encima Para hacer el punto de revés Cogemos hebra o vaga Que es dejar la lana por encima Y hacemos un punto de derecho Tejemos dos puntos juntos el derecho Hacemos un punto de revés Y lo siguiente que vamos a hacer es Una disminución simple Pasamos el primer punto sin tejer El siguiente punto lo tejemos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer Lo sacamos por encima A continuación hacemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga Y ya hemos acabado el segundo motivo Esto es lo que tenemos que repetir tantas veces Como dibujos tengamos en la aguja Una vez acabemos todos los dibujos Tejemos el punto del derecho Y nuestro punto de borde Que también lo tejemos el derecho La vuelta número 4 Vamos a tejer todos los puntos del revés Exactamente igual que hemos hecho en la segunda vuelta Los puntos de borde Los tejeremos el derecho Vamos a empezar con la vuelta número 5 Tejemos el punto de borde del derecho Y vamos a empezar con el dibujo Hacemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga Tejemos un punto de derecho Y a continuación vamos a hacer dos puntos juntos de derecho Cogemos dos puntos Y juntos los tejemos del derecho Tejemos un punto de revés Y a continuación vamos a hacer una disminución simple Pasamos el primer punto sin tejer El siguiente punto lo tejemos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer lo sacamos por encima Tejemos un punto de derecho Un punto de revés Otro punto de derecho Y ahora vamos a hacer dos puntos juntos del derecho Cogemos dos puntos Y juntos los tejemos del derecho Tejemos un punto de revés Hacemos una disminución simple Pasamos el primer punto sin tejer El segundo punto lo tejemos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer lo sacamos por encima A continuación tejemos un punto del derecho Cogemos hebra o vaga Y ya hemos acabado el dibujo de la vuelta número 5 Este trozo es el que tenemos que repetir tantas veces Como dibujos tengamos que hacer a lo largo de la aguja A continuación tejemos un punto de derecho Y nuestro punto de borde que lo tejemos del derecho La vuelta 6 como es par Tejeremos todos los puntos del revés Menos los puntos de borde que los vamos a tejer del derecho Vamos a empezar con la vuelta número 7 Tejemos el punto de borde del derecho Y vamos a empezar con el dibujo Hacemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga Y vamos a hacer dos puntos juntos del derecho Cogemos dos puntos Y juntos los tejemos del derecho A continuación vamos a tejer un punto de revés Y vamos a hacer una disminución simple Pasamos un punto sin tejer El siguiente lo tejemos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer Lo sacamos por encima Tejemos un punto de revés Dos puntos juntos el derecho Tejemos un punto del revés Tejemos una disminución simple Pasamos un punto sin tejer El siguiente punto lo vamos a tejer del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer Lo sacamos por encima Cogemos hebra o vaga Hacemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga Y ya hemos acabado el dibujo Esto lo tenemos que repetir tantas veces Como dibujos queramos hacer a lo largo de la aguja Con la hebra o vaga cogida Como en todas las vueltas Tejemos el siguiente punto del derecho Y el punto de borde Que lo tejemos el derecho La vuelta número 8 Tejeremos todos los puntos del revés Y los puntos de borde Los tejeremos el derecho Empezamos con la vuelta número 9 De dibujo Tejemos el punto de borde del derecho Y a continuación vamos a empezar con el dibujo Hacemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga Y hacemos 3 puntos de derecho 1 2 Y 3 Cogemos hebra o vaga Y ahora vamos a hacer una disminución doble Para hacer la disminución doble Pasamos el primer punto sin tejer Los 2 puntos siguientes Juntos los tejemos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer Lo sacamos por encima Ya hemos hecho la disminución doble Tejemos un punto de revés Y volvemos a hacer otra disminución doble Pasamos el primer punto sin tejer Los 2 puntos siguientes Los vamos a tejer juntos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer Lo sacamos por encima Cogemos hebra o vaga Hacemos 3 puntos de derecho Cogemos hebra o vaga Y ya hemos acabado el primer dibujo Esto es lo que tendremos que repetir Tantas veces como dibujos queramos hacer A lo largo de la aguja Por último Tejemos el punto del derecho Y nuestro punto de borde Que también lo vamos a tejer del derecho A continuación La vuelta número 10 La vamos a tejer como todas las vueltas pares Es decir Haremos todos los puntos al revés Y los puntos de borde Los tejeremos al derecho Una vez hemos acabado la vuelta número 10 Ya hemos terminado nuestro dibujo completo Para tener dibujos completos Tenemos que repetir Desde la vuelta número 1 Hasta la vuelta número 10 Tantas veces como necesitemos Para finalizar nuestra labor Espero que os haya gustado Si es así podéis suscribiros Y darle al like Un saludo y hasta el próximo tutorial